¿Usted era consciente que existía una prohibición del Tribunal Superior de Justicia a la celebración de ese referéndum? Absolutamente consciente y la desobedecí a conciencia. Y la desobedecí también anteriormente el 9 de noviembre de 2014 cuando también hubo prohibiciones. Y no solo yo, sino que creo que 2,3 millones de personas desobedecimos a aquella resolución del Tribunal Constitucional. Porque si la autodeterminación es el delito, yo me declaro abiertamente culpable y reincidente. Porque mientras sea delito, seguiré desobedeciendo y reincidiendo hasta que el derecho a la autodeterminación no sea un delito, sino que sea un derecho democrático. Muchísimas gracias. No hay más preguntas.